...que resta de la temporada a uno de los Williams, pero ya vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Ahora es momento de continuar con todo lo que dejó el Rally Cordobés en su sexta fecha con Epicentro en Belville, pero también en Justiniano Pozo y es momento de ver, junto a nuestra gran cobertura de José María Volta y Luis Tortolo, cómo se vivía la carrera en Justiniano Pozo. Estamos literalmente caminando sobre las vías del tren y acá está la barra. Me dijeron que ustedes están en pose. Sí, somos de pose. Ah, no que están en pose. Somos de pose. Pero haciendo pose no. No, no. Haciendo la fuerza a mí. Le están haciendo fuerza a mi hijo. ¿Quién es tu hijo? Juan José Gavarra. Bueno, y más o menos en qué número viene. No, que ni idea. Tienen el 654 en la categoría. Bueno, ¿qué estamos esperando acá? Sí, estamos esperando el Rally. No llega. ¿Qué pasa? Está como demoradito, ¿no? Sí. ¿Ya tomaron en cuenta para dónde viene la tierra cuando pase el auto o no? Un mojito, ¿eh? Va para allá. ¿Vos sabés? A ver, mojate el dedo. ¿Cómo es el viento? La bandera. Ah, mirá. Hombre de campo. No. Tenemos un ex-corredor también. ¿Ex-corredor? El Vallo. Contame, Vallo. Sí. Contame tú, Palmares. ¿Qué premios ganaste, por ejemplo? Salí en el 18 cuarto en el campeonato y en el 19 también salí cuarto. Me mandé un segundo puesto en la etapa, la bajada Villa del Dique. Y bueno, y rompí cinco cajas, rompí. Te creemos el Vallo, güey. Sí, agarró y contame la depósito y rompió una rotonda. Y la última carrera acá en mi pueblo, venía muy a alta velocidad en la avenida y me choqué una vela. ¿Qué pasa, muchachos, acá que no largan? ¡Otra vez! ¿Qué pasa? ¿A vos ya te entrevisté? ¿Qué está pasando acá que no largan? O sea, dice que hubo un accidente. ¿Eh? Dice que hubo un accidente, pero está demorado. Pero no estén en pose. No, yo no... No, digo, están en justiniano pose. Sí. Pero no se pongan en pose. Ah, para. Porque esto no es una foto. Pensábamos que era una foto. Eh, no, no. ¿Quién trajo a quién? Ah. ¿Los chicos o las chicas o las chicas o las chicas? No, no, yo invité, yo invité. ¿Vos sos la tuerca acá? Yo invité, yo invité. Claro. ¿Y a quién vienen a ver? ¿Algún piloto en especial? Obviamente, apoyar a él de pose. ¿Pero algún en especial, algún piloto de acá de pose que tiene? Sí, a ver. Ahí está, bien, ahí. A ver, no te veo muy convencido. Este es pariente del famoso de Almafuerte. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mario, este... ¿Cómo es? Se olvidó, se puso nervioso. Las cámaras te intimidaron. Es un banana este. Un banana. Hace mucho no escuchaba ese pílpito. Bueno, chicos, se portan bien. ¿De chicharra? Sí. Se llama que todavía no lo conozco. Yo hace años que no me veo con mi prima, pero él... Pobrecito no tiene plata, baratero. Mirá vos. Bueno. A los chicos que están en pose, última pregunta. ¿Han venido con permiso de las patronas? No, sin permiso porque la patrona está enojada que corre el hijo. Sí, ya no hay más. Sí, ya no hay más. Es cuando vuelva, es como... Vos tenés una cara de pícaro. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Le roba la dirección. Una fecha del rally cordobés que también ya se ha hecho su lugar en el calendario, José. Sí, sí, realmente. Y lo hacen muy bien, ¿eh? Trabajan bárbaro, bien los caminos, bien los lugares. Ahí, en el tramo de pose, se larga prácticamente en el centro y va rodeando como si fuera como en manzanas, pero metiéndose adentro de los campos, adentro de los terrenos. Muy bien. La verdad que un dibujo bastante atractivo porque había muchos lugares para ir a verlo con mucha seguridad. Eso era lo bueno. Bueno, quiero decir, un operativo, hacer esto, había casi 100 personas de seguridad, ¿eh? Entre policías, guardias... Adentro del pueblo. Adentro, claro. Tienes que garantizar la seguridad. Tienes que garantizar la seguridad y la lluvia, la llovizna previa de la semana también ayudó mucho a los caminos. Sí, sí, sí. La gente de seguridad de pose que también estuvieron ayudándonos a nuestras cámaras, a Luis Tortoro, que lo llevaron a este lugar. Sí, sí, sí. El intendente con una de las personas de tránsito lo llevaron a Tortoro. La verdad que se portaron muy bien, muy bien. Mucho entusiasmo. Da gusto ir. Espero que hagan más carrera ahí en pose, porque la pasamos barras. Más de uno por año. Más de uno por año. ¿A quién viste andar fuerte aquí en los tramos de pose? Yo la verdad que me sorprendieron, me sorprendió Alexis Rodríguez, porque, por ejemplo, también uno va viendo cada uno. Me sorprendió Alexis, me sorprendió Sile. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Bueno, Santiago Baldo y Zacarías García ya han entrado en un entrenamiento, están andando muy sólidos. Incluso teniendo inconvenientes, porque el domingo tuvieron un pinchazo en el Super Special, que lo vamos a ver en un ratito, esa cámara a bordo. También tuvieron un inconveniente que se pasaron un poquito de largo en el ingreso a la rotonda, pero pese a eso, pese a esos inconvenientes, se sobreponen y ganan casi sin dificultades. Sí, sí, sí. Por más que Arceluz también muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Están andando muy bien el piloto pampeano de Macachin. Y van agarrando la mano a los R5, que realmente son autos, los hemos escuchado a los pilotos. Una vez que les agarran las manos, son autos muy fáciles de manejar. Los llevas, copian todo lo que vos le pedís. Ahora, cuando te la pegás, te la pegás, ¿eh? Sí, sí, sí. El tema está también en saber sacarle el provecho, el 100% del potencial que tiene semejante auto de carácter mundial. Yo estuve charlando un ratito con Arceluz, que en sucesivos programas vamos a tener la palabra de él. Y yo le comentaba esa anécdota que le he comentado también con respecto a Pasteno, a Robusteli, que cuanto más entreno, más suerte tengo, decía un gran golfista. Y están todos buscando entrenar mucho. Están viniendo al cordobés, están yendo al Riojano. Creo que eso de tener... Me parece que el primero que empezó eso fue Pasteno. Sí, sí. Y ahora todos lo están copiando. El año pasado, las dos últimas. Y ahora lo están copiando. Pasa que se ve el resultado de Pasteno. Para quienes somos de Córdoba, sabemos la potencia que tiene el rally cordobés a la hora de la competencia, a la hora de los caminos, de empezar a conocer y a tomar confianza. Pero para ahí, para el que es de afuera, no tenía la noción. Pasteno, viniendo de San Juan a correr, empezó a desparramar un poco el rumor de cómo es el rally cordobés, quizás en el rally argentino y a nivel nacional. Y por eso cada vez tenemos más pilotos que vienen de afuera. No, pero aparte otro tema y lo hemos charlado con los pilotos. El cronograma del rally cordobés invita a que vengan. ¿Por qué? Porque venís el viernes a última hora. Sí, recorren la ruta el sábado. Estos pilotos trabajan de lunes a viernes, o sea, excepto, bueno, las de coeficiente. Como fue San Francisco, que bueno, excepcionalmente hubo que venir, pero son dos carreras al año. Claro, pero me parece que el cronograma también invita a que se sumen los pilotos del argentino, de otras provincias y a hacer lo que se está logrando en el rally cordobés. Y sumado a eso del trabajo, también es un día menos de gastos, porque el mantenimiento, la infraestructura de un equipo es costosa. Entonces, un día menos de gastos, podés hacer más carreras en el año y te permite tener un campeonato atractivo como lo tiene el rally cordobés. Y antes de continuar con el rally cordobés, es momento de un mensaje importante de la defensa.